Sí, la verdad que es un recorrido muy interesante ver cómo se está ejecutando la obra, conocer los detalles acerca de todas las dificultades que hay para poder cumplir con el diseño original de César Peli. La verdad que es algo muy impresionante y además también cómo respetó todo lo que es la naturaleza, el paisaje natural de esta zona. Así que bueno, nos fueron explicando muchos detalles y súper interesante, una ansiedad terrible por verlo terminado, así que bueno, un gusto estar acá. Bueno, sí, contentos de la visita de los concejales, en general nosotros desde la Secretaría, desde el Ministerio y como mensaje también del Gobierno de la provincia, entendemos que esta obra es una obra muy emblemática y por lo tanto todo lo que sea socialización y conocimiento del proceso de obra, más allá de que cuando esté terminado entendemos va a ser un gran atractivo para nuestra ciudad y nuestra provincia, cada paso de la etapa de construcción es importante que la sociedad en general se involucre, en este caso lógicamente los concejales, y bueno, contentos de recibirlo y de poder hacer este recorrido juntos. ¿En qué base se encuentra la obra? Estamos en un 70% de lo que es el museo, ya estamos trabajando en lo que son algunas tareas complementarias, fundamentalmente en lo que es el protocolo de traslado de las esculturas, uno de los grandes desafíos que implica este museo y para el cual fue creado, es decir, resguardar las esculturas que Lola Mora le legó a Jujuy, que hoy lamentablemente por el paso del tiempo, por algunos hechos vandálicos que sucedieron hace tiempo, necesitan un lugar de resguardo y bueno, qué mejor que este sitio, este lugar, elegido en su momento por el gobernador, por Gerardo Morales, encomendado a César Peli, el gran arquitecto argentino, tucumano igual que Lola Mora, y que bueno, entusiasmado hizo este proyecto y dejó este legado para nuestra ciudad. ¿Tiene una fecha firmada de inauguración? Sí, la idea es estar inaugurándolo en abril, queríamos llegar un poco antes, pero bueno, la operación y el trabajo de las tareas que ahora estamos involucradas son muy delicadas, se está viendo, tenemos los vidrios que eran uno de los principales desafíos, están ya en obra, pero bueno, están llevando un tiempo importante en la operación, teniendo el cuidado que corresponde, teniendo en cuenta que son piezas de 2,40 metros por hasta 9 metros de altura, así que bueno, es todo un desafío que implica, cada operación implica un tiempo especial, operarios especiales, equipamientos especiales, y así que bueno, hemos decidido que la obra requiere por la complejidad, un poquito más del tiempo que habíamos anunciado originalmente, pero entendemos que se lo merece por la complejidad de la misma y por, bueno, lograr el objetivo deseado que era el que planteó César Peri con su proyecto de generar un espacio totalmente transparente en donde las esculturas se luzcan con el fondo del cielo y del paisaje de Jujuy. La verdad que muy contentos de poder acompañar esta obra tan importante para la ciudad de San Salvador de Jujuy, sin lugar a dudas se va a transformar y se está transformando en un hito urbano para nuestra ciudad, va a ser un atractivo turístico increíble y por supuesto cultural, la posibilidad de mostrar en nuestra ciudad esas obras increíbles que tenemos el orgullo los jujeños de tener de esta gran arquitecta, esta gran escultora tucumana que fue Lola Mora, y agradecer por supuesto a Ramiro Tejeda, al secretario de Planificación de la provincia, a todo el gobierno de la provincia, al gobernador Carlos Salir, que hayan decidido llevar adelante este proyecto y que se esté construyendo acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy, creo que es fundamental. La verdad que mostrar cómo se ve desde acá las distintas regiones de nuestra provincia, los valles, la quebrada, la puna, las yungas, cómo se representa en este gran edificio que ha diseñado además el arquitecto César Pelli, su estudio de arquitectura, transformándose en una obra de autor muy importante para la ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que con los concejales hemos venido a ver el avance de obra, ya habíamos tenido la posibilidad de visitarla hace algún tiempo, pero realmente está quedando increíble y creo que cuando ya esté habilitada todos los jujeños van a tener que acercarse, van a poder apreciar la historia de esas esculturas que hoy tenemos en el área central de nuestra ciudad y quedarnos tranquilos que de alguna manera van a estar preservadas además para las futuras generaciones.